¡Suscríbete al canal! 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 Me he concentrado en ese y va a salir así Vale, bien Pues os quiero presentar, bueno ya los conoceréis Que es Antonio, el hermano de Pablo Y básicamente voy a jugar con él a golf Para que me enseñe un poco a lo que es Las primeras clases y por ahí Queríamos hablar realmente de eso, de las clases de golf Porque tengo varias preguntas para ti, la primera de ellas Las clases de golf como van al principio Desde el principio se cobran igual Desde el principio son de la misma manera o van cambiando A ver, normalmente el que empieza se apunta a un cursillo Vale A un curso que dura uno, tres meses O a lo mejor un curso entero Y que se paga por meses y suelen ser muy baratos Aquí por ejemplo el curso de un mes cuesta 30 euros Es baratísimo Eso para empezar Porque al final empezar es muy duro Y si aún encima es duro y caro, pues es horrible Y uno ya cuando deja los cursillos Pues se mete en clases particulares Que son bastante más caras Clases particulares, estamos hablando de una hora de clase En la cual estás con el profesor Te estás practicando, te va corrigiendo Vas mejorando Y ahora mismo, en lo que es aquí En donde vivimos nosotros, que es Aragón ¿Cuánto se paga una clase particular? Hay pequeñas variaciones Pero la clase particular es en 35 euros la hora 35 euros la hora Por una hora de golf De clase Tienes a un profesional Que está contigo esa hora Vale Y según las necesidades del jugador Se enseña una cosa, se enseña otra Pero al final no sé si lo podemos hacer Con el equipo del gimnasio Vale De tener un entrenador personal una hora A lo que vengo a hablar y a lo que os vengo a enseñar Antonio Es porque él está estudiando una carrera Y aparte está iniciando proyectos Y es algo que ya sabéis que en el canal se apoya un montón Hostia, soy un Notoli Eres un Notoria Student, tío Soy un Notoli Claro que eres un Notoria Student A los Notoria Student se les apoya Entonces chicos, aquí Vengo con Antonio Que ha iniciado un proyecto En base a esto que estáis viendo En base al golf Porque ha visto una necesidad Y aquí en España no hay Y se ha decidido a lanzar en un proyecto Explícalo Para que la gente lo entienda Resumido Al final tenemos la necesidad Y es Aprender a jugar al golf Es muy duro Y es muy caro Nosotros hemos cogido eso Y hemos creado un producto Que son cursos online Bajo una tarifa de suscripción mensual Pagas al mes Y tienes todos los cursos Sin permanencia Sin leches Te das de alta y de baja cuando quieras Y al final somos el Netflix De los cursos de golf Vale Y tenemos cursos de todo tipo de cosas Muy enfocado al principiante Pero con el tiempo Nos vamos a enfocar a todos los niveles Es lo que hablaba antes con el coche Que es como el caso de los taxis con el Uber Es como coger un modelo Que ya estaba implantado en la sociedad Desde hace más tiempo Aprovechar las tecnologías Y lo que tenemos ahora Y darle otra vuelta al mismo concepto Para que sea mucho más accesible al consumidor Y pues favorezca a todos Somos un complemento a la enseñanza normal Vale Queremos que la gente se gaste bien su dinero A veces dar una clase semanal A una a 35 euros la hora No es lo mejor para el golfista Vale Queremos que la gente sea consciente De lo que está aprendiendo De cómo lo está aprendiendo Y que decida invertir su dinero De la mejor forma posible Vale Y ahí entra nuestro servicio Como un complemento a todo Y ya tenemos clientes Tenemos el producto mínimo viable La verdad es que somos Somos la puta hostia Y eso cualquier crítica opinión De una persona ajena al golf También puede ser muy interesante Vale Pues chicos Ya habéis escuchado a Antonio Puedo por los comentarios Si jugáis al golf o no Echad un vistazo a la web Y nada Soy un toli Seguimos con el vlog Por eso chicos Como ya sabéis Hoy es un día que no quiero hacer nada No quiero ser menos productivo Es decir un día no productivo ¿Por qué hago estos días? Básicamente porque necesito días de desconexión Necesito días en el cual Solo hago cosas que me apetezcan realmente Y no sea algo planificado Con rutina Que sea un trabajo Y una constancia Para llegar a un objetivo ¿Vale? A veces es verdad que necesito días Para eso Para desconectar Y por ejemplo Ahora diréis chicos ¿Qué hago aquí en el gimnasio? ¿Qué hago aquí entrenando? Vale Llega un punto que tienes que cambiar Mucho la mentalidad Y es decir Tú puedes ir a entrenar Uno Porque es una parte de tu objetivo Entonces tienes que ir entrenando Por constancia Y dos Porque te gusta Y a mí chicos Yo cuando empecé en el gimnasio Empecé porque me gustaba No por las constancias Luego ya me di cuenta De los objetivos De los resultados En cuanto a salud En cuanto a estética En cuanto a todo lo que tenía Pero al principio Empecé a entrar porque me gusta Entonces venir al gimnasio Es una forma de desahogarme De liberar toda mi fuerza Y toda mi rabia Y la verdad es que es algo Que me guste Y lo hago porque quiero No porque estoy obligado a ello Eso es simplemente Un pequeño chip Que tenemos que cambiar muchos En esta sociedad Y pienso que ir al gimnasio Es algo como De que es constancia y esfuerzo Y entiendo que no a todo el mundo Le guste Pero sí que es algo Que todo el mundo Debería implementar Un poco de deporte En su vida O sea Vamos a seguir entrenando Estamos reventando la espalda Me cago una puta Samu, mira esto Por eso Espérate Ahí sí Espérate Fla cucho este no Bullking life, chaval Chicos Hay algo que nunca os he dicho Pero yo Soy muy fan de YouTube O sea Yo al final No solo subo videos en YouTube También consumo mucho Y de hecho es algo Que hago mucho A mí muy a menudo En mi tiempo libre Es algo que hacía de hecho En 2017 Antes de subir videos Me refiero Es algo que lo hacía a menudo O sea Todas las tardes En vez de ver a tele En vez de jugar a videojuegos Se ponía los videos en YouTube De mis YouTubers favoritos Y es una costumbre Que nunca me ha dejado Nunca me ha dejado de gustar Y nunca me ha dejado De Y nunca he querido de dejarla Porque me gusta mucho entrarme De cómo están yendo a mí La gente que me gusta seguir Cómo están haciéndolo todos Y ahora que soy YouTuber Más aún Porque me fijo en cómo lo hacen ellos Cómo puedo hacer yo en mi contenido Cosas que me gustan de ellos Cosas que no me gustan de ellos Cómo puedo mejorarlas yo Y esa competencia sana Que hay en YouTube Es algo que a mí personalmente Es algo que me encanta ¿No? Poder compartir plataforma Con gente tan creativa Y con tanto talento Me motiva a mí a esforzar De más aún Y a luchar más aún Chicos YouTube es alucinante Y es algo que me encanta hacer En mis días de desconexión O en mis días que tengo más tiempo libre Sentarme aquí en la mesa Y poderme ver aquí en el ordenador Dos, tres horas de YouTube Perfectamente Entre vídeo y vídeo Y cotillando a este Y luego me meto a este canal Y no sé qué No sé cuántas Así que nada chicos Lo que os digo siempre Suscribiros a la familia más grande de YouTube Somos los Notoria Student La gente que piensa diferente La gente que lucha por sus sueños Y nunca se rinde Esos somos nosotros Y quiero representarlos Y apoyarlos al máximo Así que chicos Nos vemos en el próximo vídeo Que voy a intentar subir más De... Más de los que subo Que ya son bastantes Pero voy a intentar subir más Porque quiero traeros El mejor contenido posible Y con la mejor cantidad posible Pero bueno Al final necesito tiempo y trabajo Que es la única fórmula que hay Así que nada chicos Nos vemos como siempre Nos vemos en la próxima Os vigilo Y hacer el cambio ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!